Pásame la vaina Pásame la vaina Pásame la vaina Pásame la vaina Es tu ritmo que hay que bailar los manos mariconeados Pásame la vaina No es tu ritmo que hay que bailar los manos mariconeados Nuestra cosa que hacen en este mes La mijilla es tuya El mejor es tuya Pásame la vaina ¡Pásame, pásame, pásame la vaina! Dale con la playa! ¡Dale con la playa! ¡Dale con la buña! ¡Dale con la bulla! Pásame la vaina Pásame, pasame, pasame la vaina El Comandante de los Comandantes Dj por Junto, Pampa 088 Studio stagm2, su mano atarte Cofito, Drip y Tontón, Diego Fal, de Natural, Topito, Topota, Topita, Topusto, Ayay, Quizkais, Los Chupines, Vamos Yavi, Gata, 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 Ayel y Pomoso, Vamos Yavi, Daniel 03, Dime, Gigi Flow, Oh, hey, 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 ho, 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 hey.